No lo tome como una derrota política, porque la derrota política va a ser ir al Tribunal Constitucional y que quede la cagada nuevamente, y que la gente no tenga ayuda, y que la gente se quede sin dinero. Esa sí que va a ser una gran derrota. Todos nos podemos equivocar. Si yo fuera usted no habría ido al Tribunal Constitucional. Usted dirá que tiene la obligación. En el primer retiro no lo hicieron. No sé qué tan obligados estaban. Pero mientras no sea admitida esa presentación ante el Tribunal Constitucional, y lo dice la ley orgánica que mueve justamente a esta institución, usted todavía tiene la potestad de bajarla. Converse con sus ministros, converse con los partidos de su gobierno, converse con la oposición. Hay gente razonable en la oposición. No todos son termocéfalos. No todos quieren que las cosas ardan por las cuatro esquinas. Haga eso por la gente razonable de Chile, que pide hoy día un espacio de deliberación democrática. No convirtamos al Tribunal Constitucional en el verdadero presidente de Chile. No, no nos merecemos eso, presidente. Por favor, hágalo. Hágalo, 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 hágalo. Evítenos a todos, a usted y a todos, más violencia, más rabia, más frustración. Mire, cierra los ojos, mire, piense lo que está pasando en tantas casas, tanta gente que necesita ayuda, tanta gente que necesita ayuda, presidente. Usted es un hombre que ha hecho una fortuna. Es una de las cinco fortunas más grandes de Chile. Está en Forbes. Usted decía hace algún tiempo que era clase media y contaba la historia de esfuerzo de su familia. ¿Recuerda algo de eso? ¿Cuánto le toca vivir de esa historia a tanta gente? Lo único que le pedimos desde este rinconcito, humildemente, insisto, porque no tenemos ninguna otra medalla que mostrar. Nada, 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 nada. Solo hacernos cargo del micrófono, que por algo lo tenemos acá, que no tiene que estar de adorno. Humildemente le ha pedido, presidente, ojalá, de bonga ante el Tribunal Constitucional.